Es un clásico que tiene historia y hoy en día que como dices, que puedo vestir yo la playera y que me enfrento a este equipo, te puedo decir que es muy muy pasional porque se enfrentan dos equipos que obviamente están en la misma ciudad, entonces muchas veces juega el orgullo en esa parte y bueno, nosotros lo vivimos de la misma manera adentro del campo, es muy fuerte, es muy ríspido, de repente puede haber jugadas bastante apretadas, pero que te digo que es clásico, es normal pues en un clásico que se pueda jugar de esa forma, entonces yo el tiempo que he estado aquí, te puedo decir que es muy pasional y que lo mismo, lo vivo de la misma forma. La gente siempre está apoyándonos aunque de repente no puede estar en un estadio, si esta va a ser la ocasión, sabemos que representamos a toda esa afición y para nosotros nos asienta bien el estadio Jalisco. Eso es cosa que le gusta muchas veces a la gente, el saber que son clásicos y que se tienen que ganar, pero si tienes un torneo desastroso o si tienes un torneo que realmente no fue bastante bueno, no por haber ganado estos dos clásicos los vas a salvar, yo creo, yo no soy de esa manera de pensar, yo creo que tienes que, todos los partidos tienes que salir a dar lo mejor y tienes que mínimo apuntarte dentro de los ocho mejores, ya después cada equipo tendrá sus objetivos, sus planes, pero pues muchas veces si no cumples tus objetivos y metas, se puede decir como un fracaso, uno siempre trata de hacerlo mejor y cuando no llegas a la meta te puedes desilusionar de no haberlo hecho, pero la intención que tiene Chivas y las metas y objetivos son muy claras, no nada más es ganar los clásicos, eso es parte fundamental para poder aspirar a estar dentro de los ocho mejores, pero no por ganar dos partidos creo que salvas el torneo, eso es mi manera de pensar.